Para todos ustedes que hoy nos acompañan, ¡vamos a bailar hoy! Y con eso nos vamos a ir a un breve receso porque ya se acerca la presencia y participación del grupazo Stream. Con este tema vamos a invitarlos hoy, próximamente, a la gira de los Daris de Chinantla. ¡Todo confirmado! ¡El grupazo! ¡Ay, sí, sí! Se llama, la titulamos El Tonto, pero El Tonto Corazón. Para Pedrito Luna, que no filma tangas, solamente a Brasieres y a los borrachos. ¡Juanito Live! ¡El inquieto básquet, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar esta noche con sabor a magia en Nueva York! ¡Lo único que importa es que está el Fully aquí! ¡Ven, va! ¡Por qué razón! ¡Te amo día con día! ¡Cómo dice el Romantic Pigwin! ¡Hoy presente! ¡Ese es Juanito Live! ¡Cómo dice! ¡Cómo se llama! ¡Oye, corazón! ¡Dice porque no vine en avión! ¡Ni vine en coche, vengo! ¡El chingón de la noche, magia! ¡Venga para El Romantic Pigwin! ¡Para Viri Budi, Gaspar, Llaverito Claudio, Eri Aris! ¡Para Gustavo, lo dice la organización! ¡Invencible del éxito y con magia! ¡Magia, magia, magia! ¡Bórrate de mí! ¡Échaleo de Lima! ¡Desde Los Ángeles, California, hoy! ¡Venga el cascabez, que llore, que llore! ¡Sabor! ¡Se llama Tonto Corazón! ¡Para Sonidos Ebay, hoy! ¡Hoy nos acompaña Sonidos Ebay! ¡Web! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡A magia, Nueva York! ¡Web, wey, wey! ¡Ya vienen los Ádiles de Chinatla! ¡Gira 2022! ¡Junto al grupo ACC! ¡Espéralo! ¡El sonido twist! ¡Twist! ¡Twist! ¡Venga el cascabel, venga el cascabel! ¡Tonto Corazón! ¡Corazón Tóxico! ¡Corazón de Pollo! ¡Venga! ¡Sabor! ¡Dice toda organización invencible del éxito! ¡Nueva York! ¡Dice Magia Soperrón! ¡Para el Charedito Pigo y Viri! ¡Para Woody! ¡Julio Claudio Mariel Miguel Gaspar! ¡Para Eric Chapito Mariel y Negro! ¡Para Sony! ¡Tapia! ¡Y todos los que faltaron! ¡La pequeña Edith Muñoz! ¡Hoy con Magia! ¡Venga ese pianito! ¡Venga ese pianito! ¡Pásame tu sol carnal! ¡Adiós! ¡Olvídala Corazóncito! ¡Olvídala Corazóncito! ¡Puro pulque! ¡Oye corazón! ¡Para Freddy Jr. hoy! ¡Adiós! Juanito Live Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York Ahí están luces amarillas para que no te lastime el sol ¡Allá! Dice por encima del cielo Por debajo del mar Diana Siempre te voy a amar Lo dice el famoso Shakira ¡Hoy con Magia! Como dijera el puto Le vuelto el mercado con mucho, mucho, mucho amor ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Pianito! ¡Ese pianito! Eso damas y caballeros Es uno de los temas buenos que hoy Dedicado para todos los enamorados Como no, un tema... ¡No, un tema de la definición! ¡Paraerweise! Ascreva en ogniационista 킨